hola mi gente oye muchísimas gracias nueve mil subscribers como siempre digo en cada vídeo nunca imaginé tener nunca imaginé tener mil nunca imaginé tener dos mil tres mil cuatro mil cinco mil seis mil siete mil ocho mil nueve mil nueve mil gracias señor les doy a todos los que suscribieron sé y sé muy bien lo complejo que es darle suscríbete entiendo lo difícil que alguien dar ese break esa oportunidad si estás viendo este vídeo y no estás suscrito a los suscríbete lo único que queremos eso que pertenezcas al lo único que queremos eso que pertenezcas a nuestro club a nuestro club de subscribers tenemos también la membresía no voy a hablar de eso en este vídeo este vídeo no es para hablar de miembros este vídeo es para hablar de ustedes los subscribers muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por todo el apoyo por todos esos comentarios que nos dan sabemos muy bien que ese es el link que da ese clip que dan al botón de suscríbete extremadamente complejo hacerlo extremadamente difícil dar ese voto de confianza y por eso te agradezco nueve mil veces te agradezco y en forma de agradecimiento como ya es natural en nuestro canal estoy dando una camiseta en esta ocasión voy a dar dos porque guardo me acabaron de llegar las camisetas nuevas ahora son 200 camisetas se han vendido muchas ya me quedan menos de 100 camisetas pero estoy dando dos camisetas esta vez así que voy a dar dos camisetas no les voy a dar las camisetas a la misma persona si eres nuevo viendo este tipo de rifa que no es rifa es un sorteo o sea no tienes que pagar absolutamente nada simplemente deja un comentario en este vídeo aquí abajo dejo un comentario en la descripción te dejo detalles sobre el sorteo para que no tengas ninguna duda de cómo funciona uso un programa un software y ahí estoy dando si se conectan más de 50 personas a la directa ahí voy a estar dando una tercera camiseta así que espera la directa la directa cuando muy sencillo siete días exactos después de que yo publique este vídeo ahí va la directa repartiendo ese sorteo siete días después sería entonces dos camisetas que voy a dar si se conectan más de 50 personas regalo una tercera nos volvemos un poco loco y cada 50 más de con este regalo otra manera mentira es imposible conectar 100 soy un canal muy pequeño entonces nada señores muchísimas gracias por todo muy sencillo deja tu comentario esos comentarios los agarro todos los pongo en un programa software el software va a tomar dos comentarios para que sean ganadores si se repite el comentario ganador sacamos otro para que para poderle darle chance a dos personas pero eso no para ahí nueve mil subscribers ahora venimos para los diez mil subscribers cuando lleguemos a los diez mil subscribers regalo la camiseta igual que siempre a ver si podemos regalar dos también pero aparte de eso voy a regalar un tercer regalo que va a ser una salida en bote conmigo completamente gratuita sólo tú llevas tu comida o lo que quieras hacer tu bebida lo que quieras pero te llevo a pasear en el bote o sea te puedo llevar en el bote damos una vuelta vamos a la islita te pasa un día entero gratis completamente no tienes que pagar absolutamente nada es un regalo que quiero hacerle en los diez mil subscribers lo estuve prometiendo ya ok entonces nada señores un comentario aquí abajo comparte este videíto para que más personas lo vean para que más personas puedan tener el chance tienes que estar suscrito no es sólo comentar si no estás suscrito no puedes ser ganador ya entonces el software va a hacer que tal vez tú te ganes esa camiseta y ahora nada voy a seguir por aquí que estoy dando una vuestecita en el lado de un amigo que está moviendo está moviendo a ver si aparecen unas truchitas vamos a ver si estamos dando la vuelta primero si vemos algún movimiento bastante viento entonces agarramos las varas y no quedó esto en una vuelta muchísimas gracias por todo estuvimos ahí en bocachita muchísimas gracias a todos los que vieron esa serie que hicimos de bocachita muchísimas gracias a todos los que vieron la serie del barquito que hicimos el barco metálico de aluminio que quedó espectacular lo vendimos ya por desgracia quería quería haberlo probado un poco más no pude probarlo más porque nada andaba para bocachita cuando lo compraron y nada de regreso lo tuve que vender pero nada el muchacho que lo compró ariel me estuvo prometiendo de que nos va a dejar dar una salida en él al menos una vez así que nada y me escribió que si gustavo no te preocupes que si te la voy a dar los otros días me voy a escribir nada muchísimas gracias señores de verdad decir por todo el apoyo que nos están dando al canal y como siempre les digo en el mar nos vemos y ¡Gracias!